Más lógica No puede ser peligroso Sin velocidad Deja el móvil en el automóvil ¡Usa siempre protección! A lo que pecho de la voz dí siempre no Dulce salado El amor de tu vida, los amigos del alma Las luces de paso de un tren acaban de ponerse en rojo ¿Cruzas la vía del tren con la barrera y la luz roja O te paras y lo pierdes? No te lo voy a ir yo Porque mi objetivo es coger el tren y no creo todavía que venga el tren Yo cruzo Si no hay peligro inminente No han hecho una mierda como esta carta Hay veces que tienes que arriesgar por cosas en la vida Te lo pienso dos veces, es como me la juego o no me la juego Prefiero después no jugármela realmente Entonces he cambiado de mano Igual esa carta era demasiado cara Si Se pondría lo más seguro que se pusiera agresivo e intentara echar a uno del coche Si yo no tengo otra alternativa es que me voy andando Según dónde estáis de lejos pero yo llamaría a mi padre Yo a... al que sea más pequeño pues por lo meterme en un maletero Meterse en el maletero y seguir la fiesta más un autobús ¿Veis alguna más o así ya está bien? Nos sentiríamos pues frustrados, decepcionados, engañados, con rabia Si hemos quedado y quedamos ahí al aire y a la puerta juntos Ahora me deja tirar Nosotros hemos pensado que andando es la mejor opción Porque tú en verdad no puedes depender de nadie Yo sé que mis padres si pueden recoberme me van a partir A las 6 de la mañana a las 7 estás cansado Y no va a llamar tus padres que venga un taxi Tampoco tienes dinero, te cambios de casa Y pensamos que el transancio es clave Te voltean el coche y te bajan con tus amigos Guau, el maletero, guau, pedazo neto hasta que vamos a contar, no sé qué ¿Qué riesgos corre? Hombre, el riesgo que corre es que el primero, si te pilla la policía es una multa enorme Si nos dan un golpe por detrás, hay alguien que está dentro del maletero y es aplastado Yo solo me metería con la opción de que yo tengo que ir con mi cinturón y en mi sitio Los demás que se apañan porque yo tenía ese compromiso de antes Si te vas a matar, te vas a matar con 6 que con 4 en el coche Así que siempre cabe Sí, que es peligroso, pero también es peligroso quedarse solo esperando a tu padre en un coche Te pueden asaltar, te pueden atropellar, te pueden robar Que uno frega conmigo andando, aunque haya una plaza libre, pero al fin yo no voy solo Y entonces tú vas con alguien, vas acompañado Sea un niño, sea una niña y hablando Ya no te sientes solo, entonces como que vas más seguro Yo creo que es interesante porque al final, como veis, van surgiendo Conforme desgradamos, van surgiendo nuevas alternativas, la posibilidad de que alguien te acompañe caminando Más o menos al año, ¿cuántas víctimas hay? ¿Cuántas personas heridas? En este país, en nuestro país 4.000, 5.000 Yo creo que son ¿10.000? ¿10.000? ¿10.000? ¿10.000? ¿4.000? Yo creo que son ¿4.000 Instrumental? ¿4.000? ¿Cuántas porque él está aquí aumentando嗎? ¿2.500? ¿2.500? ¿4.500? ¿Todo en medio? ¿1.500? ¿2.500? ¿Quién quiere trabajar y que esté mal el bodín? Bueno, pues te habéis visto, ¿no? A ver, un otro juego Antes de beber piensa en volver La confianza no es tu amiga Menos ficción más vida Y la última te vas a sacar el carnet de consumir ¿Lleváis puesto el cinturón? Yo siempre llevo puesto el cinturón Vale, vale, lo decía por si acaso Oye, ¿el atrás lo llevas puesto o qué? ¿Llevas puesto el cinturón? Yo nunca me pongo el cinturón ¿Cómo que no llevas el cinturón? Ponte el jodido cinturón No, paso No llevas el cinturón, mate No llevas el cinturón No llevas el cinturón